muchos animales aparte de su belleza, importancia para su ecosistema y sus capacidades para sobrevivir, también cuentan con una importancia cultural e histórica para el ser humano, los cuales forman leyendas en cuanto a estos, hasta el punto de darles atributos divinos, ese es el caso de la mariposa cuatro espejos de tenavaris. esta mariposa habita en los desiertos del noroeste mexicano en sonora, sinaloa y pequeñas partes del norte de nayarit, hasta llegar al desierto de arizona en estados unidos, cercanas a los ríos o próximas a la vegetación en el inmisericorde desierto. son mariposas nocturnas también llamadas polillas y si bien muchas mariposas similares a la familia rochschildia se encuentran distribuidas en toda américa, desde estados unidos hasta argentina, solo esta especie vive en los desiertos mexicanos. son mariposas que cuentan con unas alas particulares, que miden de 10 a 13 centímetros de envergadura, las cuales son de color café, con dos pares de óvalos translúcidos, con antenas con pelos, las cuales están muy desarrolladas para detectar compuestos químicos y tener un análisis de su entorno y con sus ojos compuestos que le permiten mirar en la oscuridad, aunque cuando encuentran una luz se tienden a acercar a la fuente y quedarse cegadas por la intensidad de esta, chocando contra los objetos y durante el día se quedan estáticas mimetizándose con las piedras donde se postran. esta pasa por un cambio biológico completo, es decir su desarrollo comienza como huevo que tarda unos 18 días en eclosionar, pasando por larva por 48 días donde pasa por varios estadios de crecimiento para prepararse y formarse en una pupa, que tardará unos 42 días en promedio para transformarse en su forma adulta, la mariposa que vivirá un mes y medio a 2 meses. todas las mariposas tienden a ovopositar sus huevos en ciertas plantas y esta no es la excepción, llegando a poner en el torote panelero en las regiones del bosque seco y en los matorrales prefiere colocarlos en los sangregados, llegando a ovopositar hasta 160 huevos, lo cual ocurre en las temporadas de lluvias en esta región, donde si se prolongan se pueden reproducir con más frecuencia. es una especie que se desconoce cuál es su región natural predilecta, debido a que con el avance humano su población se ha ido segregando y es un animal el cual se ha estudiado muy poco, desconociéndose muchas cosas acerca de ella, además de ignorar cuál es su población actual. lo que si se conoce es que la población se ha disminuido mucho, por lo que se le considera en estado de vulnerable, pero al no existir cifras exactas, no se le ha colocado ningún rango en las listas de peligro de extinción. esta especie es muy apreciada por las etnias del norte de méxico, es decir los yaquis, mayos y taromaras, que recolectan los capullos vacíos de estas mariposas, para realizar unos cascabeles que amarran en conjunto y se los colocan en los tobillos, para realizar sus danzas, los cuales se llaman tenabaris, recolectando hasta 600 por pierna de estos capullos donde la mariposa emergió de ellos, que han sido secados por el sol introduciéndoles una piedra y al chocar entre sí producen un sonido característico, similar al cascabeleo de una víbora de cascabel y por su baja en la población de este lepidóptero, su cultura comienza a desaparecer, o tienden a sustituir a estos cascabeles con una imitación artificial, lo que ocasiona la perdida de su originalidad y de su artesanías, donde una medida para su conservación sería que se criaran en cautiverio y cuando salgan de su capullo se liberen utilizando los restos para su cultura y comercializando estos obteniendo un ingreso que les ayudaría a sobrevivir y a conservar el medio ambiente y a esta especie. una polilla que presenta una morfología muy curiosa por sus alas, siendo de gran tamaño y con un aporte cultural muy importante e histórico para un sector de la humanidad, que ha quedado relegada en cuanto a su cuidado, pero siendo igual de importante que la ballena azul, el jaguar entre otros animales, eso es la mariposa de 4 espejos. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. Chau!